Este es el resumen de noticias. Este martes todavía es remanente del paso de Enrique por la costa del Pacífico Mexicano, incrementando ligeramente el oleaje al grado que elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil colocaron desde la tarde de este lunes una serie de cinta amarilla preventiva sobre el Paseo del Malecón. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta analizará en sesión ordinaria la solicitud para que sean otorgados 3 mil pesos mensuales a los líderes para la educación comunitaria y asesores de acompañamiento que pertenecen al Consejo Nacional de Fomento Educativo. Los beneficiados serían Iliana Rubín Jiménez, Isabel Alejandra Villela, Juan Carlos Sánchez, Jorge Leín Herrera y Carlos Daniel Rodríguez. Para este miércoles regidores aprobarán la propuesta del alcalde interino Jorge Antonio Pintero Alvarado acerca de la comisión de enlace, entrega, recepción que gestionará con el equipo del alcalde electo Luis Michel. Dicha iniciativa será presentada en sesión ordinaria de ayuntamiento en la que esta propuesta incluye a 10 integrantes de la comisión al contralor municipal, síndico, secretario general, tesorero municipal, coordinador de gabinete, director de desarrollo urbano y medio ambiente, al director de obras públicas, al director de desarrollo social, al director jurídico y al oficial mayor administrativo. También este miércoles en sesión ordinaria de ayuntamiento, alcalde y síndico analizarán la iniciativa que presentará la regidora Sofia Mendoza-Mezcua, iniciativa que establece como punto de acuerdo que el presente ayuntamiento apruebe tornar para su estudio, análisis y posterior dictamen a las comisiones edilicias permanentes de Hacienda y Cultura. El presente documento que propone la autoridad municipal integre al proyecto de la ley de ingresos del municipio de Puerto Vallarta para el 2022, que presente el tesorero municipal diversas medidas para beneficiar a las personas físicas o jurídicas o unidades económicas que realicen actividades como teatro, danza, ópera, música, circo y otros espectáculos artísticos o culturales con una disminución de hasta el 50% en el costo de las contribuciones municipales que les sean aplicables. Alcalde, regidores y síndico aprobarán este miércoles en sesión ordinaria de ayuntamiento la suscripción de un convenio que garantizará mayor seguridad al municipio de Puerto Vallarta. La iniciativa es presentada por el alcalde interino Jorge Antonio Quintero Alvarado e integrantes de las comisiones permanentes de gobernación, seguridad pública y tránsito. El convenio será firmado entre gobierno del estado, el municipio y la secretaría de Marina. A iniciativa de los regidores integrantes de la comisión de gobernación este miércoles el pleno de ayuntamiento aprobará la instalación de módulos del registro civil y tesorería municipal en la sede de las instalaciones de la unidad regional de servicios del estado la unirse Costa Norte, Puerto Vallarta. Este miércoles en sesión ordinaria de ayuntamiento, alcalde, síndico y ediles buscarán implementar el sistema de evaluación de representaciones vecinales que impulsa desde hace tiempo el regidor Roberto González. Este ha sido el resumen informativo. Que sigas teniendo una excelente jornada en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit punto com. Te saluda Mauricio Lira.